Disfrutando ya desde ayer y bueno, como vengo diciendo, más que agradecidos a todas las artesanas, hilanderas, tejedoras, que hacen fieltro, que están con las ruecas, están las chicas de Gregores, tenemos niñas hilando, que eso es fantástico. Y agradecidos a todos por estar acá, por participar. En un ratito comienza ya el concurso de hilado, ya están llegando las señoras, hay unas cuantas que están viniendo, mañana tenemos el concurso de tejido, los talleres, así que nada, más que bien, más que contentos y bueno, esto está lleno desde ayer, así que bien. Mañana seguimos con el concurso, o sea, mañana de 14 a 20, hoy estamos hasta las 20, mañana de 14 a 20, mañana tenemos algo muy importante con Carla, que bueno, ahora ya les va a contar, que es una charla sobre las hilanderas, están queriendo la declaratoria del hilado artesanal como patrimonio cultural, así que eso va a ser más que importante, tenemos taller de coprín, tenemos el desfile con las prendas de las artesanas que vinieron, van a estar los chicos de la agencia de Elegas de Mirta Sosa, tenemos el concurso de tejido, así que va a ser toda la tarde otra vez variado y completo como hoy y ayer. Las áreas que están hoy trabajando en esta feria de la lana pertenecen a la Secretaría de Cultura y nosotros la verdad es que estamos contentos de que todos los fines de semana se puedan realizar actividades y esta primera feria de la lana, fiesta de la lana, es la verdad muy importante, no se pudo hacer el año pasado, este año estamos empezando y esperamos que el año que viene sea mucho más grande y mucho más participativa y la verdad es que la cultura también tiene que ver con este material que produce y que también le da tanto trabajo a tanta gente de nuestra provincia. El trabajo también que lleva, que hoy estemos viendo a las chicas, como decía Marta, recién chicas hilando, también muestra el trabajo desde el principio, desde cuando llega acá la lana cruda, digamos, y después empezar a trabajar, o cuando llega a las casas de las hilanderas y bueno, después empezar a trabajar. Me parece igual que invitar a la comunidad para el día de mañana, que en el desfile van a ver distintas prendas, no solo lo que conocemos siempre, el pulo verde lana, el poncho, el gorro, sino distintas variedades de cosas, porque la verdad es que es un producto que se puede usar para realizar muchas prendas y distintas. Acompañando a PREPAP un poco en la organización, en algunas cuestiones de logística, y bueno, en lo que tiene que ver con la charla que se va a dictar mañana para hilanderas de Gobernador Gregores, que desean declarar como un patrimonio cultural de Santa Cruz a la técnica del hilado. La charla va a rondar un poco en la investigación acerca de cuáles son las particularidades que presenta el hilado en Santa Cruz, diferentes a otros que puedan hacerse en otros lugares del mundo. El alcance que nosotros podemos dar a la declaratoria es de carácter provincial, así que bueno, la idea es que ellas puedan contar también cuáles son las particularidades que presenta, y nosotros contarles cómo es el proceso de la declaratoria que siempre requiere una investigación. Surgió de parte de las hilanderas que desean declarar su técnica, así que bueno, desde Patrimonio Cultural estamos a disposición como para poder comenzar a hacer el trabajo de investigación que requiere la declaratoria. Queremos agradecer a la empresa Vesprini que ha colaborado en el traslado del tapiz de Piedra Buena, que también está a disposición para la gente que venga a ver la fiesta de la lana. Los invitamos a todos porque realmente ahí están muy lindos, hay mucho de diseño, también hay muñecos, hay cosas originales y diferentes, así que los invitamos para que vengan a la feria. Y bueno, agradecer a la empresa Vesprini y también a Mariano Nadalich que se ha sumado y que gracias también a la Mutual nosotros podemos hacer el concurso de las hilanderas que va a comenzar en unos minutos y bueno, los esperamos a todos porque es muy interesante ver cómo realizan la tarea del hilado, realmente es un aprendizaje.